Estoy seguro a estas alturas de la vida que no te das la importancia que te mereces y vas dejando que la vida pase. Para ti no hay tiempo casi nunca y al final nunca te regalas un detalle. Tú solo corres por las prisas de los demás y por eso al final siempre llegas a tu vida tarde. Y va pasando el tiempo. Sí, va pasando. No te das cuenta pero vas envejeciendo en el paisaje y en ese rato nadie se preocupa por preguntarte por tu risa. Una risa que se fue diluyendo con la tarde. Y siempre los demás. Y tú renunciando a una cita contigo en cualquier parte. Aunque no lo creas, te necesitas mucho más de lo que piensas. Pero nunca te detienes a escucharte. Y siempre tú después. Y siempre tú luego. Y siempre para ti más adelante. y siempre tú detrás. Y siempre nunca. Y el tiempo se va sin esperarte. Solo quería decirte que te recomiendo que quedes contigo en un lugar hermoso y cuéntate a ti mismo o a ti misma la historia de tu vida. Ya verás cómo vas a enamorarte de nuevo con todos esos recuerdos. Chao.